Buen día, buen día. Miren lo que es el día de hoy, el solcito divino. Estoy acá con esta montaña de fondo. Voy a girar un poquito para allá y mostrarles también. Vamos a hacer una receta. Me llegaron ayer desde el bolsón unos frutos rojos espectaculares, riquísimos. Así que lo que voy a hacer es una torta de frutos rojos. Hoy, muy fácil, que mañana la voy a terminar y les voy a enseñar a hacer una ganache de chocolate blanco. Miren, voy mostrando todo el paisaje de paso, un poquito. Hay un solcito, calorcito. Está hermoso. Se viene otra vez nieve el fin de semana. Así que vamos a disfrutarlo. Y ya, ya, ya me voy a la cocina a empezar esta receta. Y les dejo este paisaje divino, divino, divino. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué belleza. Bueno, desde el patio de mi casa y ya me voy a la cocina. Esta torta de frutos rojos que la voy a hacer en un molde sabarén de 24 centímetros que le pasé manteca y harina y nada más. Este es el mismo que uso para los flanes. Y lo que voy a necesitar, es muy fácil esta torta. Voy a necesitar 180 gramos de manteca blanda, que ya lo vamos a colocar en la batidora. Si tienen batidora manual, como siempre les digo, la de dos ganchos va perfecta. Si tienen la planetaria con la lira, también. Le vamos a agregar 300 gramos de azúcar. Azúcar común, nada del otro mundo. Tengo 180 gramos de queso crema, que también lo vamos a poner acá. Y vamos a empezar a hacer una crema con esto, con la batidora. Que bata, que bata. Y que esté bien, bien, bien cremoso. Miremos, ahí está. Vamos a agregar la batidora. Y a esto, lo que voy a hacer es agregarle 3 huevos. Tengo 3 huevos enteros. Y tengo también 250 gramos de harina 4 ceros, con una cucharadita de polvo de hornear. Y 200 gramos de frutos rojos, que a mí me llegaron ayer estos divinos desde el bolsón, como les dije antes. Y me inspiré y dije, vamos a hacer una torta. Esta torta necesita un horno. Es tipo como la torta tipo budín. Necesita un horno 180 grados, suave, que no se arrebate, tranquila. Y nos va a llevar unos 40 minutos. Voy a poner los huevos de a uno. Uno. Dos. Y tres. Ahí vamos. Y ahora voy a retirar de la batidora y les voy a mostrar, porque siempre lo hago en la batidora, pero les voy a mostrar cómo va quedando. Lo sigo batiendo hasta que se mezcle bien y se haga una crema consistente. Y ahora vamos con la batidora, retiro. Ahí vamos. Recuerden siempre limpiar todo lo que queda acá. Ahí vamos. Retiro. Y de paso les muestro cómo queda. Así. Es medio líquido. Ahí vamos. Si quieren le pueden poner ralladura de limón, que le puede quedar bien. Voy a incorporar de una los 250 gramos de harina. También puede ser ralladura de lima, si tienen, queda muy rico y está bueno. Bueno, incorporamos bien harina. Es muy fácil, no hay que hacer mucho batido, lo pueden hacer todo, todo en la batidora. Yo lo retiré porque hay gente que no tiene esta batidora y que lo tienen que hacer con la de dos ganchos. La consistencia de la mezcla es esta, tipo budín. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien? Me voy a acercar más a la cámara. Mirá. Ahí está. Esa es la consistencia. A esto le voy a agregar así, de una, los frutos rojos. ¿Qué tiene? Frutilla, mora, corinto, arándano, casis, bueno, un poco de todo. Ahí vamos. Mezclamos bien, integramos y me traigo el moldecito. Ahí está. Y vamos a ir volcando preparación así. Van poniendo de a cucharadas por sectores, que quede bien parejo. Ahí está. Y esto me voy al horno. ¿Lo ven bien, no? Sí. Ah, les muestro cómo queda todo. Me voy al horno, 180 como les dije. Se quema muy fácilmente y se arrebata muy fácilmente porque tiene mucha manteca, así que tengan cuidado. Y lleva tiempo, unos 40 minutos seguro. Si lo hacen en tipo molde budín les va a tardar más. Este como tiene el cono en el medio, tarda menos. Ahí vamos. Y como les contaba, les vamos a hacer una linda decoración mañana en otro video. Les voy a enseñar a hacer una ganache de chocolate blanco porque el fruto rojo va muy bien con el limón y con el chocolate blanco. Obviamente que con el negro también, pero con el blanco a mí me gusta mucho. Ahí lo estamos. Ahí va. Vamos a sacar bien todo. No se desperdicia nada. Y queda ahí. Tres cuartos del molde. Ni más, ni menos. Porque tiene polvo de hornear y va a crecer. Me voy al horno y cuando sale el horno nos volvemos al horno. Me voy al horno a ver si ya está lista esta torta. Y sí. Mirá lo que es. Esta torta fácil. Muy rica. Cuando me preguntan qué podemos hacer, hay época de fruta o consigo fruta congelada o qué se puede hacer. Bueno, esta es una torta que está muy buena. Yo voy a esperar ahora que se enfríe un poquito. La vamos a desmoldar. Y mañana nos vamos a encontrar para hacer la ganache de chocolate y decorarla y que quede espectacular y cortarla. ¡Gracias!